Es un decreto que tiene que ver con todas las personas nacionales y extranjeras que ingresan al territorio nacional, que modifica lo anterior y que creo que da más garantías, nos da más garantías a todos. Se le pide a todos los que ingresan un test previo 72 horas antes, en el país de origen, en el país de origen 72 horas antes un test COVID, que además sea PCR, y cuando ingresan al territorio nacional va a haber un anexo que es una declaración jurada sanitaria, y ustedes saben lo que significa, tiene algunas consecuencias vinculadas incluso a si se falsean consecuencias hasta poder llegar a ser penales, a nivel de la declaración jurada sanitaria. Se le va a pedir cuarentena de 7 días, obviamente con rastero epidemiológico de dónde van a estar, y al séptimo día la obligación de un hisopado, también PCR, que permite determinar que no hubo anticuerpos anticoronavirus, con lo cual queda liberado para el ingreso normal al territorio nacional. Eso para todas las personas que van a estar más de 7 días, obviamente hay algunas excepciones que ya estaban previstas, que se le van a pedir cosas similares, pero además la aplicación coronavirus, el seguimiento de dónde van a estar, va a haber control en la entrada, el uso de tapabocas en todos los controles de fronteras, control de temperatura, bueno, la declaración jurada sanitaria, y en esos días que esté en un control por parte del Ministerio de Salud Pública. ¡Gracias!